¿Qué? ¿Qué? Está buena, buena Shoo No mames Se les cobro mis huevos, lindy Ah, luego ya me pruebo ¿Si? Ahogarla, pues me hayas dicho para no comentarte nada No por ahí No por ahí No se... Es un largo No se... Sin nada, qué sé qué pedo No sé ¿Querías sueño? Golazo Lo puse y luego... Pero es como para bandilla ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué me van ahí? ¿Cómo quedó Pumas América? No sé, no tengo memoria de ese Y luego en los últimos minutos metieron 3-2 Pumas y alguien, pero iban perdiendo Pumas 3-0 y les ganaron 2-3 Ve a estos nuevos cholos Ándale eso Se ve a que cholos a Herrera ¿Qué es eso? Pégale güey Pégale güey Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!